Música Ecatepequenses ahorrarán hasta un 40% en abarrotes como arroz, frijol, azúcar, huevo y leche, entre otros, gracias al programa de abasto popular que el gobierno local inició para beneficiar la economía de la población. Me gasté como 140 y yo creo que en una tienda normal me hubiera gastado como 200 pesos, 250. A través de cuatro unidades móviles se realizará la venta de estos productos en las diferentes colonias de los distritos 21, 22, 42 y 33 de manera itinerante, principalmente en las más vulnerables. En Ecatepequense tenemos tres polígonos de pobreza, que es la sierra, que es la zona de Guadalupe Victoria y es la zona de Ciudad Cuauhtémoc. Por ejemplo yo que ya no trabajo, tengo que ver, ver dónde consigo más baratos las cosas. La Dirección de Desarrollo Económico pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 5836-1654 para informarse de las próximas ubicaciones de los camiones de abastecimiento, mismos que brindarán servicio de lunes a viernes en un horario de 10 a 14 horas. Serían 92 pesos, por favor. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía. Y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.